Dentro de los trabajadores de la fábrica de tabaco Capitán San Luis, encontramos a Yancel Domínguez Mengana, torcedor de 21 años que con gusto conversa de su trabajo. Hace un año casi que me gradué en el curso que dura nueve, diez meses. Esta es una actividad que me llena porque me gusta y me satisface. Me gusta ya cuando lo enrolo porque ya es cuando ves el tabaco ya hecho completo y lo ves bien detallado y todo definido porque es un arte. Habilidad y destreza demuestra en su jornada sobre cumpliendo su norma. Yancel es un muchacho que esencialmente desde que empezó a trabajar aquí está produciendo tabaco para la exportación. Muchacho que se graduó con mucha calidad, muchacho que hace la norma todos los días y también hace tu norma y su calidad muy buena. Considero que trabajando en esta actividad contribuyo a la economía del país, ya que esto es una actividad que se realiza en exportaciones y de ahí depende la economía del país. Hacedor de un producto que compite en el mercado internacional, se entrega cada día, pues sabe que con su trabajo aporta calidad y prestigio al tabaco cubano. Chabali Hernández, desde Quibicán, en directo. Música Música Música